Hola que tal soy Juan Meneses y bienvenido una vez más a este canal de habilidad lógico matemático y hoy continuando con el tema de resonamiento lógico vamos a hablar sobre pesadas y balanzos donde veremos varios diversidad de ejercicios de ejemplos de problemas empezando por los problemas que han venido en los exámenes de admisión UNI y San Marcos a partir del año 2015 hasta la actualidad recuerda que en este canal nos enfocamos a realizar primero esas preguntas que han venido desde el año 2015 hasta la actualidad ahora vamos a comenzar, ojo, no solo vamos a hacer las preguntas de admisión que han venido también vamos a hacer preguntas distintas, es decir, que son distintas a las que han venido en los exámenes de admisión para tener variedad de ejemplos y empezamos con los tipos de balanzas que normalmente los problemas te plantean en esta ocasión hay dos tipos de balanzas, balanzas de un solo platillo y de dos platillos profe ¿cómo es un solo platillo? cuando te hablan de un solo platillo una es una balanza simple, normal, quizá electrónica donde ya se usa más la tecnología y es una balanza normal que te da el peso y todo y el otro tipo de balanza es el de acá, que por lo general tan solo tiene algunas especificaciones por ejemplo, esta balanza, es un ejemplo nada más, esta balanza de un solo platillo solo puede pesar cuando tiene 6 kilos, cuando tiene 9 kilos y cuando tiene 12 kilos, nada más es la misma balanza solo que está visto desde otro punto de vista, nada más, desde otra perspectiva 6, 9 y 12 kilos, nada más, y la otra balanza es la que normalmente se conoce, que es la electrónica, la normal ahora, seguimos con una balanza de dos platillos, acá hay dos ejemplos, profe, no es lo mismo, es similar es casi idéntico, esta balanza simplemente se cuelga y se cuelga y nada más, acá colocas un peso y acá colocas otro peso y este es similar, solo que para no estar dibujando todo este gráfico en un problema de frente, tú dibujas uno, uno y ya, nada más o no es necesario dibujar tampoco para desarrollar los problemas, pero en esta ocasión para que se entienda mejor, para que se vea mejor, lo vamos a hacer de esta manera cuando hay problemas con dos balanzas, ya ahora, aquí llamamos que está equilibrado, por ejemplo una balanza en equilibrio, ¿a qué se refiere? es cuando no hay movimiento por ejemplo, mira acá, acá hay una nota, esta balanza no está en equilibrio ¿por qué no está en equilibrio? todos sabemos que acá hay una bolsa con 5 kilos y acá hay una bolsa con 10 kilogramos, dime, ¿tienen el mismo peso? no, profe, no tienen el mismo peso por lo tanto, el de acá pesa más, ¿cierto? el de acá pesa más entonces, si esto es de 10 kilogramos, el de acá es de 5 kilogramos se supone que el de 10 kilogramos va a estar más abajo para que esté en equilibrio, los problemitas nos da una opción de usar pesas profe, ¿qué son pesas? acá he puesto en esta ocasión 3 tipos de pesas 3 ocasiones, 3 formas al final lo único que manda es el numerito, no manda tanto la forma por ejemplo acá, supuesto caso de que esta pesa pesa 5 kilogramos supuesto caso de que esta pesa pesa 7 kilogramos y que esta pesa pesa 6 kilogramos es un supuesto caso recuerda que puede ser de cualquier forma lo único que va a mandar es el numerito por ejemplo, para que esta balanza esté en equilibrio ojo, acá tienes 5 y acá tienes 10 para que todos tengan parejito el número 10 ¿qué se puede hacer? ah, profe, lo que puedo hacer en esta ocasión es quizá colocar esta pesa que tiene 5 kilogramos lo coloco por acá profe, ¿cómo? es decir, yo voy a colocar esta pesa acá, ¿cierto? cuando yo coloque esa pesa que está acá, lo coloque acá me va a quedar más o menos así así lo voy a colocar con puntitas nada más con líneas segmentadas acá va a estar esta pesa que tiene 5 kilogramos ¿cierto? acá va a estar esta pesa que tiene 5 kilogramos dime, 5 más 5 que son 10 y acá tienes 10 10 kilogramos, con 10 kilogramos va a estar en equilibrio, ¿cierto? claro que sí, profe por lo tanto, eso es lo que busca el problemita como normalmente las balanzas que te dan en los problemas no tienen un número o algo que te ayude a saber cuánto estás pesando te van a dar pesas y allí tú vas a tener que equilibrar para así tener en cuenta o para así saber cuánto es lo que está pesando ¿sí? ahora, por ejemplo acá si yo coloco quizá un triangulito y ese triangulito pesa 5 5 kilogramos, por ejemplo yo coloco otro triangulito que también pesa 5 kilogramos hasta el momento tengo 10 kilogramos y supongamos que hay cuadraditos que pesan 2 kilogramos ¿cuántos tengo que colocar acá? ojo, recuerda que eso pesa 5 eso pesa 5, acá hay 10 pero hay también cuadraditos que pesan 2 kilogramos por lo tanto, debería colocar 5 cuadraditos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 2, 2, 2, 2, 2 10 más 10, 20 10 acá y 10 acá está en equilibrio ¿cierto? no hay movimiento en este caso de la balanza para que se entienda mucho mejor vamos a empezar a desarrollar las preguntas que han venido en la San Marcos en la UNI recuerda que solo ha venido una pregunta en el año 2015 vamos a hacer en la pregunta de la San Marcos que vino hace poco en el año o en el examen 2021 dice lo siguiente el comerciante de abarrotes recibe de un cliente el pedido de 7 kilogramos de arroz para lo cual dispone de una balanza de dos platillos una pesa de 3 kilogramos, otra de 8 kilogramos y una bolsa con 60 kilogramos de arroz la pregunta es ¿cuántas pesadas como mínimo debe realizar para atender el pedido? profe no entiende mira ¿el pedido de cuánto es? el pedido acá nos dice 7 kilogramos de arroz es decir este 7 es lo que nosotros tenemos que encontrar pero para ello dispone una balanza de dos platillos que lo podemos observar por acá esta es la balanza de dos platillos ¿ya? una pesa de 3 kilogramos es decir por ejemplo puede ser una esfera puede ser cualquier forma vamos a colocarle una esfera que tiene 3 kilogramos ¿ya? y otra de 8 kilogramos otra pesa de 8 kilogramos ya está recuerda lo que manda son los numeritos y una bolsa con 60 kilogramos de arroz es decir eso es todo el saco por ejemplo acá hay un saco de arroz que tiene 60 kilogramos la pregunta es ¿cuántas pesadas como mínimo debe realizar para atender el pedido? recordemos que el pedido en esta ocasión es de 7 kilogramos ¿ya? ¿cómo hago profe? ¿cómo voy a hacer en esta ocasión esa pesa pesa? ¿o cuántas veces como mínimo tengo que hacer? mira para ello me voy a ayudar de estos dos si estos dos lo coloco en esta posición a esta pesa a esta balanza perdón a esta balanza a este platillo acá voy a tener 3 kilogramos y voy a tener 8 kilogramos ¿cierto? mira mira 3 kilogramos 2 y 8 kilogramos en conclusión en total en este platillo ¿cuántos kilogramos tengo? ah profe usted tiene 11 kilogramos ¿si? ojo si acá tengo 11 para yo saber que esta balanza está funcionando acá también debo tener 11 para que no se desnivele por lo tanto de este de este saco o de esta bolsa de arroz voy a sacar poco a poco hasta que esté en equilibrio cuando esté en equilibrio yo voy a saber que hay 11 kilogramos de arroz en esta ocasión así que por acá le voy a colocar de azul así hay 11 kilogramos de arroz ya está profe pero usted ha conseguido 11 kilogramos de arroz y que cosa en realidad es lo que busco ah profe lo que usted busca es 7 porque eso es el pedido el de 7 ¿cómo voy a conseguir el de 7? para ello me voy a ayudar de lo siguiente mira este 11 lo voy a dividir en dos partes profe ¿lo va a dividir el 11 en dos partes? claro que sí por ejemplo una parte va a ir para este platillo y la otra parte va a ir para este platillo pero profe ¿cómo? ¿qué cantidad? si yo quiero que esté en equilibrio voy a hacer 5,5 y 5,5 que es la mitad de 11 pero en esta ocasión me voy a ayudar del de acá de esta pesa recuerda acá ya va una pesada una medición una pesada ¿sí? una pesada es cuando tú colocas un peso en este platillo y en este platillo ahora voy a bajar este o voy a colocar esta pesa en este platillo 3 y recuerda que te dije que lo iba a dividir es decir ese 11 yo voy a ir un poco para acá un poco para acá un poco para acá un poco para acá y así hasta que todo esté en equilibrio y dime ¿cuándo estará en equilibrio? ¿qué pasaría si acá bueno acá debe haber más se supone acá debe haber más porque acá le ha aumentado esos 3 kilogramos que funcionan como en la pesa que me ayuda a la pesa es decir acá voy a sacar por ejemplo 4 kilogramos y acá voy a sacar 7 profe pero ¿por qué no? ¿por qué no otro número? mira ¿qué pasaría si yo pruebo con otro número? supongamos que de acá yo saque solo 2 si acá hay 2 y como el total son 11 acá debe haber 9 2 más 9 es 11 está bien pero dime 3 más 12 es 5 y acá hay 9 acá tiene mayor peso por lo tanto esto va a estar más abajo y no va a estar en equilibrio así que yo no voy a saber en realidad que acá hay 2 y que acá hay 9 por lo tanto yo tengo que ir sacando poco a poco hasta que eso esté en equilibrio y ¿cuándo está en equilibrio? cuando acá hay 4 y cuando acá hay 7 ¿por qué? 4,7 es 11 claro que sí y mira 3 más 4 es 7 sí es 7 por lo tanto sí estará en equilibrio y justo he conseguido lo que en realidad me pedían me pedían los 7 kilogramos de arroz y esta es la pregunta ¿cuántas veces he tenido que pesar o cuántas pesadas como mínimo he tenido que hacer? 2 veces así que tu respuesta sería la D la D de dinosaurio seguimos con la pregunta número 2 que viene en el año 2019-1 también en la San Marcos un comerciante dispone de 100 kilogramos de azúcar y 3 pesas la primera de 4 kilogramos ojo la segunda de 7 kilogramos y la tercera de 13 kilogramos cuántas pesadas deberá realizar como mínimo para vender 18 kilogramos de azúcar nuevamente esto es el peso que tienes que en realidad juntar pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿cómo voy a lograr eso? mira en esta ocasión ¿cómo podemos hacer? quizá me voy a ayudar ojo cuando a ti te dan 3 pesas 4 pesas 5 pesas no es no es que tú vas a usar todas las pesas supongamos que te dan 4 pesas 2 kilos 3 kilos 4 kilos y 5 kilos quizá en algún problema vas a emplear los 4 quizá en otro problema solo vas a emplear 2, 1 o 3 no es necesario que emplees todo vamos a ver acá cómo hacemos mira en esta ocasión yo quiero obtener 18 kilogramos me voy a ayudar de estas 2 pesas mira el de 4 kilogramos y el de 7 kilogramos el de 4 va a estar por acá y el de 7 va a estar por acá ya ojo yo dispongo de 100 kilogramos de azúcar mira de esos 100 kilogramos de azúcar yo voy a sacar una cantidad con tal que estos dos platillos estén equilibrados sabemos que acá 7 más 4 es 11 si acá hay 11 para que esté en equilibrio acá también debe haber 11 por lo tanto de este saco de azúcar he sacado también 11 kilogramos pero recuerda que yo quiero obtener 18 kilogramos ¿cómo hago para llegar a 18? ah profe falta 7 porque ya tengo 11 faltaría 7 ¿cómo hago? pues tan solo emplearía esta pesa que es de 7 kilogramos esa pesa la voy a colocar acá que son 7 kilogramos y por lo tanto vuelvo a sacar del saco de azúcar una cierta cantidad para que eso esté en equilibrio y va a estar en equilibrio cuando también haya 7 y mira justo por acá ¿cuánto es 11 más 7? ah profe 11 más 7 es 18 es decir ya hemos logrado hallar lo que en realidad me pide vender que son 18 kilogramos para eso ¿cuántas pesadas hemos tenido que hacer? acá va uno y acá va otro son dos dos pesadas hemos tenido que hacer sale la A de lo que ella no te da amor ¿si? continuamos en esta ocasión con la pregunta número 3 Luciana tiene un saco con 60 kilogramos de azúcar y desea retirar 5 kilogramos de él si Luciana dispone de una balanza de dos platillos y una pesa de 2 kilogramos la pregunta es ¿cuántas pesadas como mínimo tendrías que realizar para obtener los 5 kilogramos de azúcar? esta pregunta fue tomada en el examen de admisión del 2019-1 de la San Marcos recordemos que solo hay una pesa de 2 kilogramos solo hay una pesa y lo que se quiere obtener en esta ocasión lo que Luciana quiere obtener es 5 kilogramos de azúcar el total recordemos que es 60 60 kilogramos profe ¿cómo voy a hacer? primero hay que apoyarnos en la única pesa que nos dan como dato nos dan una sola pesa que es de 2 kilogramos entonces si hay una sola pesa de 2 kilogramos es decir sacamos de los 60 kilogramos 2 kilogramos de azúcar ¿si? y en esta ocasión como sabemos 2 y 2 estará en equilibrio así que ya tenemos 2 kilogramos de azúcar pero nos falta para en esta ocasión tener 5 kilogramos ¿qué hacemos ahora profe? ¿ahora qué podemos hacer? lo que a este 2 para llegar a 5 nos falta 3 kilogramos de azúcar pero profe ¿cómo voy a lograr conseguir 3 kilogramos de azúcar? recordemos que 3 kilogramos de azúcar es un 2 más un 1 por lo tanto a este 2 kilogramos de azúcar lo vamos a dividir en dos partes en este platillo y en este platillo y ojo nosotros sabemos que para que estén en equilibrio ambos deben tener la misma cantidad de azúcar acaba de haber un kilogramo y acaba de haber un kilogramo seguro alguien por ahí estará diciendo ¿no? profe entonces ya tengo 4 2 más 1 más 1 es 4 no, no, no a este 2 lo hemos dividido en dos partes tal que esto vale 1 kilogramos y esto vale 1 kilogramos recordemos que estos 2 kilogramos es de esto ¿ya? profe pero ¿por qué lo he dividido en dos partes de 1 kilogramos cada uno? ¿por qué? mira recordemos que ya no tenemos esto ahora lo que tenemos es esto y esto ¿si? era lo mismo recuerda ahora nos vamos a apoyar de esta pesa de 2 kilogramos lo vamos a colocar acá una tercera pesada y luego vamos a colocar uno de ellos cualquiera porque al final pesa lo mismo ¿si? pesa un kilogramo de azúcar dime ¿cuánto es 2 más 1? a profe 2 más 1 es 3 por lo tanto de los 60 kilogramos de azúcar voy a sacar una cantidad para que esté en equilibrio y para que esté en equilibrio debe ser lo mismo si acá hay 3 kilos acá también tiene que haber 3 kilogramos por lo tanto en esta ocasión 3 kilogramos y 3 kilogramos y está en equilibrio dime ¿hay 5 kilogramos? claro que sí mira 1 más 1 2 más 3 5 ahí ya están los 5 kilogramos que te pedían ¿cuántas veces hemos tenido que pesar? 3 veces 3 pesadas como mínimo la E de ella o el no te quiere ¿si? profe pero aquí hay un 1 con este 1 ¿dónde es 6? no 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 recuerda que este 1 es cualquiera de ellos 2 profe y este 2 este 2 lo hemos dividido en dos partes iguales vamos al cuarto ahora el problemito número 4 a ver el alto que dice Paolo tiene más de 17 kilogramos de arroz ojo más de 17 kilogramos de arroz no nos dice cuántos solo nos dice que tiene más tiene también una balanza de 2 platillos y 4 pesas ojo 4 pesas que son 3 kilogramos 4 kilogramos 7 kilogramos y 11 kilogramos ¿cuántas pesadas como mínimo tendrás que realizar para pesar cuánto? 17 kilogramos de arroz recordemos que en esta ocasión esta pregunta fue tomada en el 2018-2012 en el examen de admisión de los San Marcos ¿qué podemos hacer en esta ocasión? pues nos podemos apoyar en esta ocasión de las pesas y de lo que en realidad se quiere conseguir ¿cuánto es? 3 más 4 más 7 más 11 pero 3 más 4 es 7 más 7 es 14 más 11 es 25 y dime ¿cuánto es 25? más 17 entonces si hacemos un pequeño esfuerzo mental 25 más 17 nos da cuánto? ¿cuánto? ¿cierto? ahora cuando tú sumes todo porque eso es otra manera de hacerlo cuando sumes todo a ese total le vamos a sacar la mitad ¿por qué la mitad? porque sacamos la mitad por ejemplo de 42 que sumo todo la mitad será 21 y será 21 21 que se den el limpio convencido ahora vamos a conseguir 21 kg en cada balanza ¿cómo hacemos eso? primero vamos a colocar acá lo que me pide lo que a usted le pide son los 17 kg para que me dé 21 ¿cuánto faltaría? aprovecharse a 4 entonces me apoyo de la pesa que dice 4 kg ya está ahora vamos a ver si en esta ocasión suma 3 más 7 más 11 ¿cuánto nos da? mira 3 7 y 11 dime también suma 21 aprovecharse si estaba 21 mira por acá 21 21 por no tanto si es correcto si está en equilibrio así que si sé en esta ocasión que acá tengo 17 kg de arroz por lo tanto ¿cuántas veces he tenido que pesar? solo una vez la A es lo que ella le da amor continuamos en esta ocasión con el número 5 una balanza de dos platillos se encuentra equilibrada en uno de los platillos hay 3 dados y una canica en el otro platillo hay 2 dados 2 canicas y un borrador que pesa 30 gramos los 5 dados todos tienen el mismo peso y las 3 canicas también pesan lo mismo además los 9 objetos pesan juntos medio kilo ¿cuántos gramos pesan todos los dados juntos? profe ¿cómo hacemos eso? ¿cuántos gramos pesan todos los dados juntos? mira primero me dicen que en una balanza hay 3 dados y una canica en la otra balanza hay 2 dados 2 canicas y un borrador ojo el borrador nos dan por dato que pesa 30 gramos entonces acá le voy a colocar 30 gramos y luego también me dice que los 9 objetos juntos pesan medio kilo a ver acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incluidos con el borrador pesan medio kilo ¿sí? entonces para que todo eso esté en equilibrio si todo pesa medio kilo acá debería haber la mitad que sería 250 gramos y acá también ahora 250 gramos ¿por qué 250 gramos? porque 250 más 250 me da medio kilo que son 500 gramos ¿por qué? ¿ahora qué hago? ¿cómo voy a hacer este problemita? mira por acá nos apoyamos de esto ya que tenemos un dato acá mira nos faltaría en esta ocasión observar todo esto ¿cuánto pesará todo esto que estoy encerrando? ah profe lo que usted está encerrando nos debe pesar en esta ocasión 220 gramos ¿por qué profe? ¿por qué? porque 220 gramos más 30 gramos nos da los 250 gramos pero ¿cómo hacemos esto? profe hay dos opciones mire que un cuadradito más un circulito pesen lo mismo ¿no? es decir así cada uno esto pesa 110 y esto también pesa 110 o la otra opción es que dos cuadraditos juntos pesen 110 y dos circulitos juntos pesen 110 mira la pregunta es ¿cuál de las dos opciones tomamos? recuerda la primera opción es que yo haga de la siguiente manera mira la primera opción es que yo haga de la siguiente manera estos dos pesan 110 y estos dos también pesan 110 la pregunta es ¿cómo voy a apoyar? con la primera que habría mencionado o que dos cuadraditos pesan 110 y que dos circulitos pesan 110 ¿cuál es? mira lo correcto sería la primera un cuadradito más un circulito pesa 110 ¿por qué no es tu profe? porque mira si yo digo dos cuadraditos pesan 110 se supone que cada cuadradito en este supuesto caso pesaría 55 y cada circulito también pesaría 55 cada canica entonces si cada cubito pesa 55 sería 55 por 3 más 55 que pesa lo de acá no me va a dar 250 me va a dar tan solo 220 entonces no cumple en esta ocasión entonces lo correcto sería de que un cubito más una canica es decir de la siguiente manera un cubito ojo un cubito vamos a colocar por acá un cubito más una canica vamos a colocarlo por acá si un cubito si yo lo sumo esos dos me deberían dar 110 gramos si profe ¿por qué? porque recuerda que acá hay 4 es decir el doble de esto que es 220 ya profe ¿verdad qué hago? mira ojo un cubito más una canica pesa 100 gramos 110 gramos entonces mira enfoca de acá esto pesa ah profe eso pesa 110 gramos y si eso pesa 110 gramos sorpréndeme asústame ¿cuánto pesará todo esto? ah profe eso debería pesar lo que falta para llegar a 250 ¿y cuánto es? 140 por lo tanto dos cubitos nos deberían dar en esta ocasión 140 ¿qué significa? que cada cubito ¿cuánto pesa? 70 y 70 la pregunta es ¿cuántos gramos pesan todos los dados juntos? ¿cuántos dados hay? ah profe que hay 1 2 3 4 5 por lo tanto sería 70 por 5 350 así que tu alternativa sería la A de lo que ella no te da aparte de beso aparte de cariño amor ¿sí? la número 6 se dispone de una balanza de dos platillos y dos pesas una de 250 gramos ¿sí? y otra de 500 gramos ¿ya? determine el menor número de pesadas que se debe realizar para repartir los 5 kilogramos de arroz de una bolsa en otras dos bolsas una con 2 kilogramos con 625 gramos y la otra con 2 kilogramos con 335 gramos ¿cómo voy a hacer eso? es decir lo que el problema que viene en el 2018-01 en el examen de admisión de la San Marcos esta ya es la última pregunta de los exámenes de admisión de la San Marcos luego pasamos a la uni que solo es una pregunta ¿sí? ¿qué me dice? lo que me dice el problema es que yo tengo acá una bolsa una bolsa que tiene 5 kilogramos ¿sí? esos 5 kilogramos de arroz lo voy a dividir en dos bolsas una bolsa tiene 2,6 y tantos kilogramos y el otro tiene 2,3 y tantos kilogramos lo que puedo hacer en este caso sería lo siguiente mira sabemos que 2,625 más 2,375 nos da 5 ¿cierto? 2 kilogramos con 625 gramos y 2 kilogramos con 375 gramos nos da 5 kilogramos entonces se supone que de estos 5 lo voy a dividir en estos 2 como mencioné por acá ¿sí? pero ¿cómo voy a lograr eso? mira si nos damos cuenta ojo ¿qué pasaría si yo estoy empezando a dividir? ¿no? por acá voy a colocar 2,625 y por acá 2,375 ¿cierto? ahí está sabemos que esto pesa más por lo tanto esto va a estar abajo y no estaría en equilibrio para que esté en equilibrio y para yo saber cuánto estoy pesando tenemos que ver en esta ocasión la diferencia ¿cuánto es lo que falta para que todo esté en equilibrio? y si restamos esto 2,625 menos 2,375 nos daría en esta ocasión una resta o una diferencia de 250 gramos para eso nos vamos a apoyar en la pesa que es de 250 gramos así que acá voy a colocar esa pesa de 250 gramos y si nos damos cuenta esta pesa esta suma es lo mismo que esto por lo tanto ahí recién estaría en equilibrio así que ya tenemos todo listo ya tenemos quería separar en estas dos bolsas y ya está separado en estas dos bolsas ¿cuántas pesadas hemos tenido que hacer como mínimo? tan solo una pesada la alternativa sería la muy bien continuamos ahora con el problema número 7 que es la pregunta que ha venido en la uni en el año 2015 1 si tiene 4 bolsas y en cada bolsa hay 10 bolillas del mismo color y peso es decir por acá podemos observar 4 bolsitas que hemos graficado y en cada bolsita hay 10 bolillas ¿cierto? de un mismo color que son las de color verde ¿si? acá hay 10 bolillas de bolillas de bolillas ahora ¿qué más me dice? el peso de cada bolilla es de 20 gramos pesa 20 gramos 20 gramos 20 gramos 20 gramos y así es básicamente cada bolita pesa 20 gramos excepto una de las bolsas que pesan 18 gramos ¿pero cómo es eso? la de una bolsa por ejemplo quizá la de acá pesa 18 gramos pero nosotros no sabemos cuál es puede ser la bolsa de acá la bolsa de acá la bolsa de acá la bolsa de acá que se yo cualquier bolsa con tal que una de ellas pesa 18 gramos cada bolita luego nos dice si se dispone de una balanza con un único platillo que hemos dibujado una balanza electrónica con un único platillo ¿cuántas mediciones como mínimo se deben hacer para determinar la bolsa que contiene las bolillas de 18 gramos? profe ¿cómo voy a saber? uno normalmente dirá ah profe voy a sacar una bolita de cada uno ¿sí? y luego voy a decir voy a pesar la de acá si pesa 20 gramos es que no es pesa la de acá si pesa 20 gramos no es si pesa 20 gramos no es si pesa 18 gramos si es ¿cuántas pesadas hacemos este niño que hacer? 4 pero eso es mucho tan solo con 1 sale nada más diferente te digo tu respuesta es 1 ¿por qué profe? ¿por qué va a ser mi respuesta 1? ¿por qué no vamos a hacer esa pesada? así no vamos a hacerlo de otra manera ¿cómo profe? vamos a sacar quizá de esta bolita o de esta bolsa vamos a sacar una bolita nada más solo una bolita de esta otra bolsa sacamos 2 bolitas de esta otra bolsa sacamos 3 bolitas 1 2 3 de esta otra bolsa sacamos 4 bolitas 1 2 3 4 profe ¿y para qué? mira recuerda acá hay una bolita acá hay 2 bolitas acá hay 3 bolitas acá hay 4 bolitas el problema no te dice cuántas bolitas tú puedes sacar tan solo te pregunta cuántas mediciones como mínimo tenemos que hacer es decir cuántas pesadas como mínimo eso es lo que interesa ¿ya? lo demás es tu habilidad es como uno lo puede hacer ¿si? profe ¿y qué voy a hacer? mira en total tenemos 1, 2, 3 y 4 bolitas es decir hay 10 bolitas en total ¿ya? hay 10 bolitas entonces en total ojo hay 10 bolitas como hay 10 bolitas lo correcto o bueno lo que nosotros suponemos es que cada bolita pesa 20 gramos si cada bolita pesa 20 gramos 10 por 20 sería 200 200 gramos eso es lo que en realidad pesaría si cada bolita pesara 20 gramos pero nosotros sabemos que una de estas bolsas las bolitas o sus bolitas pesan 18 gramos ¿cómo voy a saber? mira supongamos que esta bolsa es la que pesa 18 gramos pero ojo nosotros no sabemos solo estamos en el supuesto caso de que esta bolsa pesa 18 gramos cada bolita pero nosotros no sabemos ¿qué va a ocurrir? mira acá como tan solo he sacado una bolita ya todo no va a sumar 200 es decir lo correcto es que a nosotros nos aparezca acá 200 gramos eso sería en el supuesto caso de que si todos pesaran 20 gramos pero si la de acá pesa 18 gramos y como tan solo hay una bolita en realidad lo que nos va a aparecer sería 198 gramos porque recuerda que de 18 para llegar a 20 son 2 gramos de diferencia así que acá en realidad si nos pesa 198 gramos nosotros sabemos que A es la bolita es la bolsa de acá es tan solo una bolita que ha diferenciado por lo tanto la bolsa 1 es la que contiene las bolitas o las bolillas de 18 gramos pero ¿qué pasaría si nos da por ejemplo 196 gramos? si en caso nos da 196 gramos es porque hay 4 gramos de diferencia recuerda que por cada bolita son 2 gramos si es que nos sale esto decimos A es la de acá ¿no? o si nos sigue bajando si es 4 A es la de acá o si nos sale con 2 A es la de acá así que con tan solo una pesada se puede saber todo uno de azar supongamos que me sale de los números que he mencionado anteriormente supongamos que yo peso ahora sí y me sale 196 gramos ah profe 196 gramos faltan 4 gramos para que llegue a los 200 que hemos planteado si son 4 gramos significa que acá hay 2 bolitas ¿cierto? 2 bolitas ¿y cuál de las bolsas saque 2 bolitas? la de acá por lo tanto la bolsa 2 sería la que tiene las bolitas de 18 gramos es un ejemplo nada más en realidad puede haber sacado cualquier bolsa de acuerdo al puntaje por lo tanto en esta ocasión tu respuesta es tan solo con una pesada tú puedes saber en cuál qué bolita a dónde pertenece nada más ¿si? una pesada continuamos con el número 8 que acá ya acabamos en realidad de desarrollar todas las preguntas que han venido en la San Marcos y en la Uni ya acabamos de desarrollar todo ahora sí vamos a ver los diversos problemas que pueden venir en tu examen vamos a continuar en esta ocasión con la pregunta 8 que es sobre una balanza ¿no? una pregunta bien sencilla luego vamos a continuar con preguntas con figuritas ¿si? bueno continuamos acá si tiene 3 bolas de billar la misma forma y tamaño un ejemplo 1 2 3 bueno parece más huevo pero imagínate que son bolitas de billar ¿ya? pero una de ellas es más pesada supongamos que la de acá pese exageradamente 1 kilo 1 kilo y la de acá pese 2 kilos pero nosotros no sabemos a simple vista no sabemos ¿ya? ¿cuál será el menor número de pesadas que tendrá que hacer para determinar la bola más pesada utilizando una balanza de dos platillos? es decir aquí hay una balanza de dos platillos lo que vamos a hacer es lo siguiente mira ¿cuántas pesadas tenemos que hacer? tu respuesta es muy bien 1 ¿por qué? porque supongamos que yo agarre las bolitas cualquiera supongamos que yo agarre la bolita y es de 1 kilo lo coloco acá y la otra bolita es de 1 kilo es de acá y si eso está quieto si está en equilibrio es porque yo digo ah ya estas dos bolitas son las que pesan iguales por lo tanto como hay una que pesa más la que pesa más es la que no hay puesta en la balanza así que ya sé que es la que está fuera pero supongamos que yo te coloque por acá uno y acá yo te coloque dos es decir la bolita más pesada va a estar acá ¿qué va a pasar? tu balanza llena va a estar así ¿si? ahora tu balanza en esta ocasión estará así inclinada entonces yo voy a saber que en esta ocasión la bolita más pesada se va a encontrar acá y si lo coloco acá va a ser si mira la bolita se va a encontrar por este lado es decir tan solo con una pesada vamos a sacar cuál es la bolita o dónde se encuentra la bolita más pesada ¿si? ahora vamos a continuar con el problemita número 9 se tienen las siguientes balanzas las tres primeras en equilibrio y la última en desequilibrio podemos observar claramente que estas tres balanzas están en equilibrio ya que todo está a un mismo nivel sin embargo la última balanza que es la cuarta que vemos por acá está en desequilibrio acá nos damos claramente cuenta de que esta parte pesa más por lo que se encuentra más abajo y esta parte por lo tanto pesaría menos la pregunta o lo que nos dice lo que nos da como dato es si objetos idénticos pesan o tienen pesos iguales la pregunta es cuántos objetos como mínimo se deben trasladar para equilibrar la última balanza ojo trasladar es decir de esta de esta balanza de este platillo se va a trasladar para este otro platillo para que tengan un peso idéntico y esté todo en equilibrio pero para ello tenemos que saber cuánto equivale un peso de un cuadradito un tromulito una estrella y un circulito ¿cómo se hace este tipo de problemas profe? este tipo de problemas lo hacemos de la siguiente manera miren por acá dos cuadraditos ojo dos cuadraditos ¿a qué es igual? el peso de dos cuadraditos es igual al peso de dos triángulos más un círculo porque todo está en el mismo nivel así que empezamos por acá colocamos en esta posición son dos cuadraditos así que serían dos cuadraditos bueno imagínate que todo está recto dos cuadraditos va a ser lo mismo o tiene el mismo peso que dos triangulitos ojo dos triangulitos va uno va dos y una bolita un circulito y ya está continuamos con la otra parte nos dice tres triangulitos más un círculo eso es lo mismo que un cuadradito más una estrella pero entonces ¿cómo hacemos? tres triangulitos más un círculo ojo no es necesario que tú lo coloques en esa posición por ejemplo acá dos cuadrados igual a dos triángulos un círculo acá tres triángulos un círculo más un cuadrado y una estrella no tú puedes cambiar de posición por ejemplo yo puedo colocar por acá un cuadradito y una estrella más o menos así recuerda un cuadradito más una estrella es igual a tres triangulitos al peso de tres triangulitos más un círculo ¿sí? ya es lo mismo que si esto estuviera en este lado o que esto estuviera en este otro lado es lo mismo porque al final es una igualdad continuamos nos dice un cuadradito más un circulito ojo un cuadradito más un circulito es igual en esta ocasión a tres triangulitos lo que podemos hacer en esta oportunidad quizá es colocar acá los tres triangulitos mira profe ¿qué pasaría si usted coloca acá uno dos tres triangulitos y por acá colocamos igual a un cuadradito más un circulito ya velo ¿qué podemos darnos cuenta de acá? a ver vamos a sumar ¿sí? recuerda que si tú tienes figuras iguales de un lado y del otro lado pues lo vas a eliminar profe ¿cómo? ejemplo mira tengo uno uno otro triángulo otro triángulo y así sucesivamente son iguales así que se van a eliminar ¿qué más profe? por ejemplo los cuadraditos mira acá un cuadradito y acá otro cuadradito ¿qué tengo ahora? en esta ocasión tengo dos cuadraditos perdón dos cuadraditos ya está más una estrella es igual a dos triangulitos más tres circulitos ¿sí? profe pero ¿para qué me sirve eso? ¿de qué me sirve o de qué me ayuda en este caso esta operación? ¿qué nos dice? mira nos dice lo siguiente dos cuadraditos más una estrella es igual a dos triangulitos más tres círculos y mira por acá mira la cuarta balanza en esta oportunidad acá tenemos los dos cuadraditos pero ¿qué me faltaría? ah profe en esta oportunidad me debe faltar la estrellita ¿cierto? para que sea igual dijimos que hace un momento que era igual a dos triangulitos y a tres circulitos ¿sí? pero acá está la estrella y esa estrella ¿no? la necesitamos acá esa estrella no va acá ¿dónde iría? acá por lo tanto ¿cuál sería o cuántos objetos como mínimo tenemos que trasladar de este platillo a este otro platillo para que la balanza esté en equilibrio? a profe tan solo un objeto que sería la estrellita nada más tu alternativa es la B continuamos ahora con la número 10 se tiene una balanza de un solo platillo como se muestra en la figura él tiene solo marcas para pesar 5 kilogramos 10 kilogramos y 15 kilogramos y una pesa de 6 kilogramos si se quiere pesar 28 kilogramos de azúcar la pregunta es ¿cuántas pesadas como mínimo se necesitarán? en esta ocasión ya no es un platillo de dos ya no es una balanza de dos platillos sino es una balanza de tan solo un platillo y al principio del video al principio de ese tema hablamos de ello de que estas balanzas por lo general cuando son así de ese estilo te dan ya marcas preestablecidas donde tú tienes que arreglártelas prácticamente para conseguir lo que te pide en esta ocasión ¿cuántos kilogramos me pide de azúcar? me pide tan solo 28 kilogramos profe ¿cómo voy a conseguir 28? si acaso no tengo 5, 10 y 15 son múltiplos de 5 sin embargo 28 no es un múltiplo de 5 pero para ello nos dan una ayudita una ayuda que nos va a servir un montón que es la balanza no que es la pesa perdón la pesa de 6 kilogramos para ello mira lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar de ese saco de azúcar para obtener 28 kilos el primer paso es agarrar tan solo un poco de modo de que acá haya una cierta cantidad de kilos y que marque esta balanza los 10 kilogramos es decir acá cuando marque los 10 kilogramos vamos a saber obviamente que acá hay 10 kilogramos de azúcar ¿cierto? así que hasta el momento hay 10 kilogramos de azúcar ¿cuánto me falta para llegar a 28? ah profe me falta 18 kilogramos entonces como me falta 18 kilogramos no puedo conseguir acá 18 ¿no? lo que puedo conseguir es 9 kilogramos profe ¿por qué 9? ¿cómo voy a conseguir 9? mira yo voy a hacer que marque 15 kilogramos profe pero como usted va a hacer que marque 15 kilogramos si usted quiere 9 para ello me voy a ayudar de la pesa de 6 kilogramos acá voy a colocar la pesa que tiene 6 kilogramos ¿ya? para que llegue a 15 ¿cuánto me faltaría? ah profe para que llegue a 15 me faltaría 9 kilogramos de azúcar por lo tanto en esta oportunidad ya tengo 9 kilogramos de azúcar tengo 19 hasta el momento ¿cuánto me falta para llegar a 28? me faltan 9 kilogramos por lo tanto nuevamente repito el mismo proceso en la tercera pesada coloco la pesa de 6 kilogramos y luego los 9 que faltarían de azúcar para que así esto marque 15 kilogramos en la balanza ahora sí ya tengo 9 kilogramos más de azúcar la pregunta bueno acá tengo 10 más 9 más 9 es 28 ya está conseguido la pregunta es ¿cuántas pesadas como mínimo hemos necesitado hacer en este problemita? ah profe hemos necesitado hacer 3 pesadas como mínimo así que tu respuesta tu alternativa correcta sería la D de dinosaurio continuamos ahora con la número 11 si se sabe que las siguientes barras están en equilibrio ojo 2 un cuadradito más un triángulo es igual a un círculo un cuadrado es igual a una estrella más un triángulo dos círculos es igual a tres estrellas selecciona la opción que equilibra la balanza que debemos por acá las cuatro balanzas en esta oportunidad son de dos platillos si te das cuenta para ello vamos a empezar con el primer hito la primera ecuación tal como está vamos a colocar un cuadradito más un triángulo es igual por dato a un circulito ¿si? seguimos con el segundo dato un cuadradito es igual a una estrella más un triángulo ¿si? una estrella esto no sé qué parece una estrellita ¿si? más un triángulo tercer dato dos bolitas dos circulitos es igual a tres estrellas bueno imagínate que son estrellas ¿ya? profe ¿ahora qué hacemos? mira por acá vamos a sumar ojo vamos a sumar recuerda si tú ves en este caso figuras iguales de un lado y del otro lado ¿qué va? se va a eliminar se va a ir así como se fue ella ¿si o no? entonces en esta oportunidad lo que vamos a hacer es borrar triángulo con triángulo se va a eliminar ¿qué más profe? bolita con bolita se fue y te quedaste sin bolitas ¿si? ¿qué quedó por acá? ah profe quedó cuadradito más cuadradito ojo cuadradito más cuadradito más un circulito ¿a qué es igual? ah profe eso es igual ¿a qué cosa? a tres triangulitos en esta oportunidad así uno dos tres triangulitos ¿ya? profe ¿qué más podemos hacer ahora? lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a hacer la misma ecuación la misma o sea tal como está mira cuadrado triangulito es igual al circulito pero el segundo lo vamos a cambiar de posición es decir la estrella más ah perdón perdón acá dos circulitos es igual a tres estrellas ojo si te das cuenta acá dos circulitos es igual a tres estrellas yo le he puesto que dos circulitos es igual a dos estrellas recuerda agregarle una estrella más ¿ya? entonces ¿qué sería? eso es igual a cuatro estrellas ahora sí te comentaba de que en el segundo en la segunda ecuación le cambiamos de posición ¿si? mira le cambiamos de posición y ahora le igualamos a un cuadradito en el segundo igualito un circulito un circulito es igual a es tres uno dos y por acá sería tres recuerda que te dije que solo iba a girar la segunda ecuación nada más lo de acá nada más iba a girar lo demás se iba a mantener igual ¿si? bolita con bolita se va a eliminar ah profe entonces ¿qué cosa va a quedar? mira estrellita con estrellita se va a eliminar ¿qué quedó? dos estrellas dos triangulitos más un circulito ¿a qué es igual? ah profe es igual en esta oportunidad a dos estrellitas ¿si? profe ¿ahora qué hago? mira vamos a colocar uno encima de otro es decir primero voy a colocar esta ecuación tal como está cuadradito más cuadradito a ver nuevamente cuadradito cuadradito circulito que es igual a profe eso es igual a cuatro estrellitas cuatro estrellitas mira por acá ¿si? y luego por acá tenemos esto pero lo vamos a colocar en el sentido contrario es decir dos estrellitas mira por acá dos estrellitas es igual a que a dos triangulitos más un circulito ahí está y de acá ¿qué cosa va a pasar? que estos se van a eliminar por ser iguales ¿qué más? profe ¿quién más se va a eliminar? podemos eliminar por ejemplo el circulito con circulito ¿si? pero en esta ocasión lo que vamos a hacer ahora es simplemente sumar nada más es decir cuadradito más cuadradito más bolita es igual a dos estrellitas dos estrellas ¿si? ¿qué más? dos triangulitos y una bolita ¿si? pero ahora ¿qué hacemos? recordemos algo en esta ocasión la bolita a que es igual a un cuadradito más un triangulito mira la bolita es igual a un cuadradito más un triangulito entonces borro esta bolita y en vez de eso lo coloco un cuadradito y un triangulito porque ambos son de igual peso luego ahora este cuadrado y si volvemos a la balanza acá arribita este cuadrado a que es igual a una estrella más un triangulito ¿cierto? ese cuadrado el que está por acá es igual a una estrella más un triangulito entonces borro este cuadrado y en vez de eso coloco una estrella y un triangulito ¿no está? pero ¿por qué hizo eso? no entiendo porque tenemos por acá lo siguiente mira por acá tres estrellas ¿a qué es igual? ah profe es igual a dos circulitos mira por acá tres estrellas ojo uno dos y tres tres estrellas en vez de colocar esas tres estrellas ¿qué cosa puedo colocar? ah profe usted puede colocar dos circulitos ¿sí? y recuerda que acá tenemos ¿cuánto? cuatro triangulitos ¿sí? eso es igual ¿a qué cosa? a un cuadrado un cuadrado y un círculo círculo con círculo se va a eliminar se va y se va me quedó un circulito profe ¿qué hago con ese circulito? mira por acá nuevamente arriba el circulito que es igual al cuadradito más el triangulito entonces en vez de un círculo borro ese círculo y le coloco un cuadradito y le coloco un triangulito mira a continuación ¿qué pasa? cuadradito y cuadradito se va por lo tanto ¿qué me quedaría? que un cuadrado un cuadrado ojo un cuadrado que es igual a profe es igual a cuántos triangulitos uno dos tres cuatro cinco por lo tanto para que toda esta balanza se equilibre en el otro platillo tengo que colocar en esta ocasión cinco triangulitos por lo tanto tu respuesta sería la D la D de dinosaurio continuamos ahora con la pregunta número 12 se tienen nueve bolas de billar de igual tamaño y color pero una de ellas es 10 gramos más pesadas que las otras con la ayuda de una balanza de dos platillos cuántas pesadas como mínimo serán necesarias para determinar la bola más pesada si te das cuenta o si recuerdas que en el problema que estaba por acá en la pizarra anterior que era el número 8 hicimos un caso similar pero con tres bolitas de billar nada más algo sencillo algo rápido sin embargo acá observamos que hay nueve bolas de billar ¿cómo hago profe? te voy a colocar en esta ocasión el procedimiento normal clásico y aparte una formulita que tienes que saberlo para hacerlo al toque ¿si? en esta ocasión ¿cómo haríamos para pesar esas nueve bolitas y saber que tres o saber que una de ellas es la que pesa más? mira vamos a colocar por ejemplo acá tres bolitas uno dos tres y acá también voy a colocar uno dos tres yo de las nueve bolitas agarro seis bolitas al azar cualquiera coloco tres en este platillo y tres en este platillo si es que está en equilibrio significa que esas seis bolitas pesan igual ¿si? entonces me quedaría aparte tres bolitas ¿cierto? me quedaría aparte tres bolitas porque en total son nueve tres más tres seis más tres nueve ¿si? entonces esas nueve esas tres que me quedaron lo tengo que repartir en estos dos platillos supongamos que yo agarro esta bolita y lo coloco acá agarro esta bolita y lo coloco acá y si es que está en equilibrio se supone que la que pesa más es la que quedó afuera por lo tanto tan solo con dos pesadas eso es un caso supongamos que una de ellas una de estas dos se balancea significa si es que esto está más abajo que esta es la bolita de mayor peso o si esto está más abajo que esta es la bolita de mayor peso igual con dos pesadas pero profe ¿qué pasaría si en esta ocasión el primer caso o la primera pesada no es igual? mira vamos a retomar al otro caso en la que la primera pesada no tiene el mismo no tiene el mismo peso es decir está en desequilibrio recuerda que acá me quedan tres bolitas afuera mira si en esta ocasión yo coloco tres acá y tres acá y está desnivelado significa que dentro de esas seis está la bolita que pesa más por lo tanto acá en esas tres que quedaron afuera no va a estar la bolita que pesa más así que dentro de esas tres dentro de esas seis voy a ubicarme en el platillo que está más abajo porque tiene mayor peso supongamos que el platillo que está más abajo es esto como son tres bolitas hago el mismo procedimiento coloco uno acá coloco otro acá y una fuera y de ahí voy a saber cuál pesa más se repetiría el mismo procedimiento por lo tanto tan solo con dos pesadas salió tu problemita si pero igual supongamos que a ti te dan más bolitas supongamos que te dan 81 bolitas o 243 bolitas o 320 bolitas que se yo no vas a estar haciendo uno por uno sino porque son demasiados son más de 100 o quizá más de 30 bolitas y así lo que vamos a recordar es lo siguiente vamos a colocar esta pequeña propiedad mira n ojo n va a ser igual a 3 a la p no n no va a ser igual n va a ser menor o igual que 3 a la p ¿por qué profe? n que cosa es n es el número de bolillas o el número de bolitas que te dan el 3 definitivo va ahí ¿si? ¿por qué 3 profe? porque recuerda que con 3 en esta ocasión se puede deducir cómo sacar o cómo hacer ese procedimiento ¿cierto? cada 3 bolitas ¿y qué cosa es p? ¿qué cosa es p? p es el número mínimo de pesadas que esto en realidad es lo que tú tienes que hallar porque eso es lo que te pide el problema no te pide en este caso el procedimiento lo que te pide es la respuesta si nos vamos a la pregunta 12 que ya sabemos que sale 2 ¿cuántas bolitas me habla? ah profe me habla en esta ocasión de 9 bolitas 9 bolitas ¿si? entonces colocamos lo siguiente mira 9 que es n va a ser menor o igual ojo que 3 a la p profe en esta ocasión ¿cómo hago? 3 al cuadrado es 9 ¿no? y si cumple pero también cumple en esta ocasión 3 al cubo o 3 a la cuarta o 3 a la quinta ya que son mayores si cumple si te das cuenta en esta ocasión estos valores y más todavía cumplen 3 a la quinta 3 a la sexta 3 a la cuarta 3 a la décima cumplen pero recordemos que esta propiedad se cumple o funciona o la respuesta es siempre y cuando este valor sea lo mínimo posible por lo tanto comparando entre 9 y 27 ¿cuál es el menor posible? ah el 9 profe entonces con esta sería tu respuesta esto no ¿si? mira por acá el exponente es tu respuesta ¿qué exponente es? 2 ah profe entonces sale 2 pesadas tu respuesta salió 2 sin necesidad de hacer esto ¿si? si quieres una más clara vamos a ir al número 13 mira por acá se tienen 36 bolas de billar ojo te hablan de 36 bolas de billar ¿si? idénticas en color y tamaño pero una de ellas es más pesada que las otras con la ayuda de una balanza de dos platillos ¿cuántas pesadas como mínimo se deberán realizar para encontrar la bola más pesada? nuevamente acá hay una bolita que pesa más por lo tanto de frente hacemos ya de una vez 36 menor o igual será menor o igual ¿a cuánto? profe ¿a 3 a la cuánto? profe ¿3 al cubo cuántes? 3 al cubo es 27 así que no no alcanza profe ¿3 a la cuarta cuántes? 3 a la cuarta es 81 y dime ¿81 es mayor o igual que 36? si profe profe ¿3 a la quinta? 3 a la quinta también cumple pero ya es mucho más a mí lo que me interesa es que sea el menor posible por lo tanto es con 3 a la cuarta ¿cuántas pesadas como mínimo tengo que hacer? ah profe 4 pesadas tu alternativa sería la D nada más así se hace este tipo de problemas para que salga al toque sin necesidad de hacer este tipo de procedimiento ¿ya? ahora continuamos con la número 14 que es el último problemita en las balanzas mostradas las figuras geométricas iguales tienen igual peso y las figuras geométricas diferentes tienen pesos diferentes entonces es válido afirmar que tenemos 3 balanzas y en esta ocasión las alternativas vamos a ver ¿qué nos quiere decir por dato este problemita? lo siguiente que si tenemos por ejemplo un circulito y un circulito esos dos circulitos van a tener el mismo peso supongamos un kilogramo y un kilogramo pero si por ejemplo tenemos un triángulo con un cuadrado esos pesos van a ser diferentes porque son figuras diferentes sería distinto que si yo te dijera por ejemplo un rectángulo y un rectángulo esos dos objetos o esas dos figuras tienen el mismo peso quizá 10 kilogramos y 10 kilogramos o qué sé yo ¿si? ahora vamos acá si nos damos cuenta tenemos 3 balanzas ya sabemos entonces hay que enfocarnos en aquellas balanzas que se repita en un platillo una figura igual por ejemplo acá tenemos cuadradito y tenemos cuadradito ¿si? son iguales nos vamos a enfocar en esto miro por acá en estos dos platillos ¿cuál es el elemento en común? ah profe es el circulito y el circulito ahora vamos a ver la figura que acompaña a ese circulito por ejemplo a este circulito ¿quién le acompaña? ah profe le acompaña un circulo más ¿si? y recuerda dos circulitos ¿es mayor peso que un cuadrado o es menor peso? es menor peso ¿por qué? porque el cuadrado está más abajo ¿si? el que le acompaña a este circulito en esta ocasión es un triángulo esos dos sumados este peso es mayor que el del cuadrado ¿cierto? ahora enfoquémonos acá que deducimos ¿qué deducimos de estos dos platillos? que el triángulo debería ser mayor el peso del triángulo es mayor que el del círculo ¿por qué profe? ¿por qué el peso del triángulo es mayor que el del círculo? porque si yo le coloco un triángulo el peso de estos dos es mayor que un cuadrado pero si yo le coloco en vez de un triángulo un círculo el peso de estos dos es menor que este cuadrado de acá deducimos esto que el cuadrado en esta opción el triángulo perdón es mayor que un circulito ¿si? por lo tanto tu respuesta no sería la C ¿el triángulo pesa menos que un círculo? no es lo contrario el triángulo pesa más que un círculo ¿ya? pero bueno ya de una vez vámonos con la tercera balanza que así simplemente sale así de rápido una vez que tenemos esto comparando estas dos primeras balanzas las dos primeras balanzas o las dos balanzas que se repite una figura en común tenemos que enfocarnos acá mira tengo un triángulo y tengo un círculo y justo eso lo observamos por acá un triángulo por acá y un círculo por acá en conclusión lo que deberíamos tener sería lo siguiente esta posición de la balanza comparando tan solo al triángulo y al circulito mira si nos damos cuenta en esta opción el triángulo pesa más que el círculo por lo tanto el triángulo debería estar abajo y el círculo debería estar arriba ¿si? eso es un pequeño ejemplo tan solo comparando al triángulo y el círculo pero ¿acá qué pasó? acá le hemos agregado un triángulo y acá le hemos agregado un cuadrado mira por acá entonces si nosotros agregamos un triángulo acá y un cuadrado acá mira lo que va a pasar segundo problemita si yo le agrego acá el triángulo y le agrego acá el cuadradito segundo problemita esto se va a equilibrar ¿qué quiere decir esto? que para que esto baje eso es arriba y para que baje significa que este cuadradito que estamos observando por acá debería tener mayor peso que el triángulo porque si fuera al revés porque si nosotros diríamos que el triángulo tiene más peso que el cuadrado pues esta balanza estaría más abajo pero como en esta ocasión la balanza el platillo que baja perdón es el de acá significa que este cuadrado ha tenido o debe tener mayor peso que el triángulo para que esto baje si esto baja nuevamente te repito este cuadradito tiene que tener más peso que el de acá para que esto suba y esté todo en equilibrio por lo tanto tu respuesta ¿cuál sería? A profe que el cuadradito pesa más que el triángulo tu respuesta sería en esta ocasión la A de lo que ella no te da amor esto fue todo por este video y nos vemos en el próximo que va a ser sobre traslases y traslados nos vemos soy Juan Meneses chao recuerda que si quieres ver más teoría o más videos sobre este tema puedes entrar acá darle click a este video o quieres ver temas similares dale click a este video si quieres ver problemas simplemente sueltos dale click a este video y para suscribirte en la bolita que está acá al costadito nos vemos soy Juan Meneses y hasta un nuevo video chao